Sí, Silvia. Sí, simplemente quería, para completar y sobre las consideraciones del diputado Martínez, que por supuesto esa es la actitud, por eso es que estudiamos todos los temas, le dedicamos esfuerzo, presentamos proyectos, porque tenemos la voluntad claramente de avanzar y de hacerlo de la mejor manera posible, lo más rápido posible, pero con seguridad y con la tranquilidad de todos, como dijimos hasta ahora. Y decir que nuestro reglamento prevé, en algunos casos usted decía, no se va a poder cumplir exactamente como si fuera una sesión presencial, y eso es lógico, porque hacer tan rápido un sistema, hay algunas cosas que probablemente no las podamos trasladar a la forma telemática o remota de funcionamiento. Por eso mismo es que tenemos que armar un protocolo, saber qué se va a poder hacer, qué no se va a poder hacer, y ese protocolo simplemente se incorpora con un apartamiento del reglamento que está previsto en nuestro reglamento, no hay que pasar por encima del 227 ni de nada, lo podemos hacer con la absoluta legalidad que ya nos habilita nuestro reglamento, simplemente con el acuerdo político que descarto que va a haber, porque para eso estamos trabajando con el acuerdo político, y eso les va a dar también mucha seguridad jurídica a la sesión virtual, ¿no? Que se apruebe el protocolo, se aparte del reglamento, está previsto, es totalmente legal, normativo, no hay nadie que pueda cuestionar eso, es la regla que se prevé y me parece que es... Perdón. Ah, no, pensé que Daniela me decías algo. Pero me parecía que era importante señalarlo porque existe nuestro propio reglamento que es bastante... Quienes lo hicieron, lo hicieron pensando muchas cosas, como inclusive esta situación de fuerza mayor, pero también para cuando haya que adaptar un sistema y alguna previsión no se pueda cumplir, también hay una regla reglamentaria de cómo evitar esa situación. Lo importante es que tengamos el protocolo y sepamos qué se va a poder hacer y qué no, digamos, nos pongamos de acuerdo en eso y creo que con eso vamos a poder avanzar rápidamente. Muchas gracias. Excelente.